Ahora sí, muy buena noche Boricua Esta canción algo romántico para todos ustedes Y tú al sol, de verte tanto a tu escondidas No puedes seguir, me dañaste en mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, siempre a mi lado Te bailas sin saber, cuánto te amo Debes entender, que ya no seguiré mintiendo Con este nuevo amor, que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recortaré, nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, siempre a mi lado Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo mi vida, herida, herida Me enamoré de ti, por lo que hiciste renacer mi vida Y así yo vivo mi vida, herida, herida Hoy que estoy en agonía, nuestro amor recordaré Y así yo vivo mi vida, herida, herida Y así yo vivo mi vida, herida, herida, herida Sensación saltera. No te equivores Eso Así yo vivo mi vida, herida, herida Herida, herida, me hace daño quererte, no quiero volver a verte Herida, me siento, me siento por este amor, sola y siento pasión Por tu traición, no quiero más tu amor, herida, herida, hoy me marcho de tu vida Herida, 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 me siento yo Eso, ahí estamos con algo romántico para todos ustedes Les cuento que esta canción está ya en Radio La Zona 90.5 FM Claro que sí, ya la pueden pedir Gracias por ver el video